Al menos 17 muertos y unos 50 heridos por quemaduras ha causado un devastador incendio registrado este 28 de marzo en una torre de 19 pisos en el barrio de Banani de la capital de Bangladesh. El fuego en la torre Banani FR ya fue controlado con varias unidades de bomberos y helicópteros, pero aún hay muchas personas desaparecidas de acuerdo con la policía y los equipos de rescate. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, pero la policía y testigos señalaron que fue devastador, con las personas intentando salvar sus vidas por el exterior del edificio, bajando con dificultad por los cables del suministro eléctrico y saltando hacia el edificio contiguo y al vacío. Apenas el mes pasado unas 70 personas murieron en un incendio que devastó varios edificios de viviendas en Dhaka. Notimex.